El texto aprobado por unanimidad busca que el procedimiento se resuelva antes de mayo para que las personas invidentes también tengan garantizado su derecho al voto secreto en las elecciones municipales. En 2007 el Gobierno promulgó el Real Decreto para el Voto Accesible, pero se condicionó su extensión a los comicios locales en función de la valoración que se realizará de la experiencia de las últimas elecciones generales. En 2010 el Congreso aprobó una proposición no de ley en este sentido, pero todavía no se ha regulado explícitamente. Instará al Gobierno del Estado español a regular de conformidad con el mandato establecido en la Constitución y en el número 2 del artículo 87 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, un procedimiento que garantice el secreto del voto a las personas con discapacidad visual en las próximas elecciones municipales de mayo de 2011, similar al ya previsto para el resto de procesos electorales. El Pleno Municipal Fuenlabroño ha mostrado su intención de trasladar esta moción a la Federación Española de Municipios, al Gobierno Central, Congreso y Senado, la Junta Electoral Central y al Defensor del Pueblo.